Y el tema que quiero agarrar como tema de ahora, de cómo defender el cristianismo es defender la Navidad, tanto de los enemigos del cristianismo como aquellos que creyendo que no celebrando la Navidad le hacen favor a Dios, a eso también quiero tocar la llaga o el punto. Porque en este foro que yo dije en el segmento anterior con respecto de que aquellas personas que creen de que la Iglesia Católica es de donde salen todas las cosas malas, porque dice, sí, Babilonia, la madre de todas las dominaciones, mucha gente piensa de que Navidad no se tiene que celebrar porque es algo pagano. Y quiero concentrarme en aquellos cristianos que se rehúsan a celebrar Navidad porque creen que es algo pagano, algo que no se debe de hacer. Por ejemplo, muchos de ustedes han de conocer ese libro que se llama Babilonia, misterio religioso. Y en ese libro, el Ralph Woolworth, el autor, trata de trazar todas, casi, bueno, no casi, todas las cosas que Roma hace el día de hoy con Babilonia. Y mucha gente ha tomado este libro como la autoridad por la cual ellos van a creer todo lo que creen. Y me llama la atención de que el hombre que escribió este libro sacó otro libro refutando lo que había escrito. Yo cuando leí este libro tenía como 19 años, 20 años, no me había casado aún. Y yo me recuerdo que había un hermano que me dijo, hermano, leas este libro. Yo lo compré. Y cuando lo leí, yo no tenía ninguna preparación académica, pero yo no me podía tragar todo lo que se estaba diciendo en este libro. Y bueno, leí y hubo unos años que yo no celebra Navidad. Y no celebra Navidad porque en este libro hace conexiones con respecto al arbolito de Navidad, con ciertas prácticas paganas y que son mencionadas en Jeremías. Por ejemplo, dice Jeremías, desde hace mucho tiempo, Jeremías 2.20, desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste, no quiero servirte. O sea, Israel hablando acerca de encontrar el Señor. Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, te entregaste a la prostitución. Y lo dice una y otra vez en el libro Jeremías. Lo dice de que, y esto se sabe de que los israelitas adoraban a los dioses paganos bajo árboles. Ese era algo que hacían los cananeos. Por lo tanto, mucha gente dice, ya ven, aquí hay una cosa que ver con los árboles y por lo tanto nosotros no ponemos arbolito porque eso es pagano. Bueno, eso es lo que esta gente piensa. También otra cosa que dicen de que, y es cierto, estas cosas son ciertas, de que el 25 de diciembre lo que se celebrara era la Saturnalia. Y la Saturnalia era el cumpleaños del dios Sol que se hacía, que se celebraba en el Empleo Romano. Y lo que hacían era de que tenían orgías borracheras, toda clase de pecado. Y se daban regalos. Por lo tanto, nosotros hacer tal cosa como cristianos está mal. Porque esto, ese es el origen de la Navidad. Yo encuentro problemas con esto. Y se lo voy a decir por qué. Hay grandes problemas históricos, por empezar. No podemos hacer tanta, ¿cómo se llama? Tanta confusión histórica sobre estas cosas. Las cosas, los regalos, que es algo pagano. El arbolito, que es algo pagano. El día, la fecha, que es algo pagano. Todo es pagano para estas personas. Lo que me llama a mí la atención es de que estas personas que se oponen ante todo, de tener todas estas cosas que ahora nosotros hacemos como algo navideño, nos llaman a nosotros que nosotros seguimos el espíritu del mundo. Y para mí no. Para mí el espíritu del mundo es rechazar una conmemoración del nacimiento de mi Salvador. Eso es el espíritu del mundo. Eso es lo que el mundo está diciendo. Mucha gente dice que Cristo es irrelevante. Por lo tanto, no tenemos que tomar nada de atención a lo que haya o no haya pasado. Mucha gente cree que Jesús no existió. Yo estaba en otro foro también hablando acerca de eso, de que tenemos bastante, y esto va a ser un tema que vamos a hablar después, que tenemos bastante data, no religiosa, sino secular, en que corrobora lo que los evangelios dicen. Y yo me asombro que muchos de estos hermanos que son sinceros en querer mantener la ley del Señor, los mandamientos del Señor, pero lo hacen no pensando las consecuencias de sus creencias. Se ponen del lado de los impíos para no celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Y yo le aseguro que muchos de aquellos que no celebran Navidad, no celebran Semana Santa. ¿Por qué? Porque también ese libro de Bailonia, Misterio Religioso, también hace entender que también la Semana Santa tiene rasgos paganos. Así que todo es pagano, todo es malo, no tenemos que celebrar nada, a pesar de que la iglesia siempre lo ha celebrado desde la incepción. Pero no la encontramos en la Biblia, hermano. Bueno, yo no encuentro en la Biblia que ocupan cómo se llama guitarra. Ah, sí, pero dice que todo lo que tiene acuerdos, decacordios. Bueno, sí, pero no dice guitarra. Pero deja abierta la opción o la posibilidad de que la guitarra se pueda tocar. Yo estaba, ahora fui a esta noche, fui a oír, a cantar y una presentación de Navidad y llevo a Santa Claus. También es eso de, eso es lo que quisiera comenzar. Mucha gente dice, Santa Claus, no, Santa Claus es otro, otra cosa, un dios pagano del norte de Europa. Muchos piensan eso. Bueno, históricamente el Santa Claus que usted conoce ahora, que es gordo, que se viste de rojo, ese viene de la Coca-Cola en el año 30, quisieron hacer una promoción y ellos, de ahí es donde tenemos el pensamiento de Santa Claus. Pero me gustaría hablar de tanto Santa Claus, de dónde viene en realidad eso, se lo acabo de decir, pero también tiene un personaje histórico detrás de eso, los regalos, porque es que damos regalos para la Navidad, que no meramente vienen de la Saturnalia. El arbolito, ¿por qué tenemos arbolito? ¿Por qué le ponemos luz al arbolito también? Porque la Biblia habla acerca de esto, de que agarraban un árbol y la adornaban de oro. Espero que usted lo haya leído alguna vez. El texto que a mí me dijeron desde pequeñito que por qué no teníamos que celebrar la Navidad, no, de pequeño, de joven, cuando yo estaba en la iglesia de Lim, y me recuerdo que hace días vi también un video de Sergio Enríquez, que es el llamado apóstol, porque yo no creo que haya apóstoles, si usted lee lo hijo del punto com, yo no creo que hagan apóstoles el día de hoy, al lado como Sergio Enríquez dice, que tiene un estudio, entre comillas, de más de una hora que responde a las personas que celebran la Navidad. Y estas personas conocen más del paganismo, mucho más del paganismo de lo que la Biblia dice. Pero en fin, el versículo que siempre me daban a mí era Jeremías 10, 3 y 5, que dice así, en la Reina Valera, dice así, Y me decían que, ya ven, mirá, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martíos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y me decían que, ya ven, mirá, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos del artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martíos lo afirman para que no se mueva. No suena eso un arbolito, me decían, no suena eso un arbolito. Y yo les decía, y se leyeron en el versículo 5, Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. O sea, que no están hablando de un arbolito, están hablando de un ídolo. Están hablando de un ídolo. Y mucha gente me ha dicho una y otra vez acerca de este versículo. Yo les digo, no, lean el versículo 5. El versículo 5 se refiere a ídolos hechos de madera, no a un arbolito. Por favor, lean la Biblia, lean la Biblia, informense las escrituras. Pero acerca de Santa Claus, bueno, sabemos que había una persona en el norte de Europa que sí se llamaba Sinterklaas. Y esto es algo que siempre sale todas las navidades. Bueno, sabemos que a Santa Claus, si somos buenos, nos va a traer regalos. Muchos cristianos se oponen a propagar tal leyenda, porque es una leyenda, el Santa Claus que usted ve en la Coca-Cola, que viene más bien una leyenda de Holanda. Este viene de Holanda, y como dije, Sinterklaas es el principal personaje de esta leyenda. Pero en realidad tiene este origen de la historia de San Nicolás de Mira. ¿Y quién es San Nicolás de Mira? Él es un personaje histórico, no es una leyenda. Tiene cosas leyendarias adentro de su historia, pero él es un personaje histórico que vivió tal y como usted y yo vimos, pero él vivió hace miles de años. Pero este personaje fue un obispo de la iglesia en el cuarto siglo. ¿Y quién es San Nicolás? San Nicolás nació en Pátara, Licia, en lo que hoy es Turquía, cerca del año 270 d.C. Y murió en Mira, también en Licia, el 6 de diciembre del año 343. Se dice que desde bien joven, Nicolás fue muy observador de la religión cristiana y que se convirtió en huérfano a una muy temprana edad. Su tío, quien también era del mismo nombre y era obispo de Pátara, lo convirtió en lector. Y el lector en la iglesia primitiva era un puesto que era inferior al ser diácono, pero superior del corriente filigrés, el que estaba en la banca. Esta posición ha sido retenida por algunas iglesias el día de hoy, en las cuales se incluye la anglicana, la católica romana y ortodoxa. Bueno, después de ser lector por un buen tiempo, llegó a ser ordenado con presbítero, que quiere decir que es un pastor. Dado que sus padres habían sido personas de dinero, San Nicolás dio su fortuna durante su vida a aquellos que no tenían tantas pertenencias. Existe una leyenda, y esto es leyenda, en la cual un padre de tres hijas, al no tener dote para ellas, se veía obligado a venderlas a la prostitución, para él tener alguna forma de ingreso. Y esto suena algo bien feo para nosotros, pero esa era la sociedad de esos tiempos. Así ellos tenían que vivir. Al oír esto, San Nicolás trajo tres bolsas de oro, tres bolsas de oro a la casa de este hombre en la noche, y fue descubierto en la última noche por el padre de las muchachas. Gracias a ese dinero, pudieron dar el dote de matrimonio, y escaparon ser vendidas a la prostitución. Bueno, esto es una leyenda, pero algo sí que es verídico, y que está en la historia cristiana, está que San Nicolás, él era rico, pero murió pobre. No murió pobre, veamos en la calle, pero murió sin nada. ¿Por qué? Porque toda su riqueza durante su vida se la estuvo dando a los filigreses, cuando él fue obispo. Así que, aunque esto fuera leyenda, pero es una realidad, de que este hombre era dadivoso, y que dio todos sus bienes a la gente que necesitaba. Así que, por eso les dije, entre leyenda y verdad, uno nunca sabe, pero hay una cosa de cierto, que era una persona histórica, y que le regaló toda su riqueza a la gente que necesitaba. También se dice que este obispo tomó parte del concilio de Nicea, y esto lo sabemos porque en los récords que quienes asistieron al concilio de Nicea en el año 325, donde se discutió la Trinidad, en los récords está él. Y existe una leyenda también sobre esto, sobre lo que pasó en el concilio. Se dice que cuando Arrio, el hereje que negaba a la Deidad de Cristo, el primer testigo de Jehová, porque esto, no, no el primer, pero el primero que fue tan vocal, estaba dando su discurso a los obispos. San Nicolás no soportó oír sus herejías, y se levantó y fue y le pegó una bofetada a Arrio. Su castigo de parte de los demás obispos fue quitarle su vestimenta de obispo y ponerle en la cárcel. Durante la noche se le presentó Jesús, y algunas versiones dicen que también María, que le preguntó Jesús, ¿por qué estaba en la cárcel? a Nicolás, y a lo que él le respondió, por amor a ti. Jesús lo volvió a vestir como obispo y le entregó una biblia para que la leyera. Al día siguiente, el carcelero, al ver que estaba vestido y desencadenado, dio informe al emperador Constantino, y San Nicolás fue dejado en libertad. El concilio de Nicea terminó rechazando la posición de Arrio, y San Nicolás devuelto a su obispado. Por eso le digo, es una historia, una leyenda con verdad, porque si él estuvo ahí, sabemos que le pegó, sabemos que lo depusieron de obispo, y sabemos de que se rechazó la opinión de Arrio de que Jesús era un ser creado, que era una criatura de la creación, no era el creador. Lo que pasó en la noche no se sabe, esa es una leyenda, pero sí tenemos hechos históricos que este hombre hizo lo que hizo. Bueno, podemos ver que la historia de San Nicolás no solamente tiene el elemento dadivoso, sino que también contiene el elemento de ser fiel a las Escrituras. Él fue el fiel a las Escrituras, a pesar de la adversidad. Podemos tomar de nuevo esas características de San Nicolás que San Nicolás mostró en su vida. su compasión por aquellos que no tenían los recursos necesarios para subsistir, como también el amor a las Escrituras al punto de perder todo privilegio si no se tolera la herejía en nuestros medios. Eso es tremendo. Él estaba dispuesto a no tolerar la herejía y estaba dispuesto a sufrir las consecuencias. Hubo un tiempo que el Imperio Romano se hizo arriano. ¿Cómo se llama el obispo? Ahorita se me escapa el nombre, pero el obispo que le dio la Santa Cena y bautizó a Constantino era un obispo arriano. Por eso no se sabe si Constantino en realidad sabía lo que estaba haciendo o era simplemente un político oportunista. Pero San Nicolás como San Atanasio, estas personas estaban dispuestas a ser desterradas, encarceladas, de ser despojadas de todos sus bienes con tal de ser fiel a la palabra de Dios y estaban dispuestos a dar a los que no tenían. Así que este es el de dónde viene la costumbre de dar regalos dentro del cristianismo por San Nicolás. Que estos hermanos que dicen que es algo pagano porque en la Saturnalia se hace, no leen la historia del cristianismo, pero sí están dispuestos a leer la historia de las religiones que eso salió en el siglo XIX en Alemania, Religionsgeschichte, Geschichtliche Schule, que es una cosa que ve la historia y va viendo el impacto social de la religión en la gente, el sociocultural en los pueblos, pero no están dispuestos a agarrar un buen libro y estudiar acerca de la historia cristiana, no tienen respeto para mí. Para mí no tienen respeto porque quieren demostrar, ah, nosotros sabemos, nosotros no somos paganos, nosotros guardamos la Biblia. No, momento, momento, ustedes están totalmente equivocados, están confundiendo la magnesia con la gimnasia. No es eso. No es eso. San Nicolás. Es por eso es que damos otros regalos. Y otra cosa, y una cosa que ahora que estaba cantando un corito se me vino a la mente. Otra razón por qué damos regalos para Navidad, porque ¿quiénes llevaron regalos a Jesús? Los tres reyes magos. Eso también es importante tomar en cuenta. Que los tres reyes magos le llevaron a Jesús, claro, le llevaron unos regalos bien caros, pero nosotros damos regalos. Esa es parte de la cristiandad, es parte de la celebración. Otra objeción, no, es que Jesús no nació en diciembre porque ahí dice que estaban los pastores y estaban con sus ovejas y cómo en Jerusalén y en Israel en esa área neva en esos tiempos y cómo es que iban a sacar a las pobres ovejitas y se iban a congelar. Es cierto, es cierto, pero nosotros no estamos celebrando, nosotros no sabemos cuándo el Señor nació y no estamos celebrando una fecha exacta. Estamos celebrando que en la Saturnalia, el día en que había más pecado en el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano se hizo cristiano, todo eso paró. Eso es lo que estamos celebrando. Y en vez de estarnos dando regalos porque estamos en pecado, nos damos regalos a aquellos que no tienen como San Nicolás. Otra cosa que la Iglesia del día de hoy ha olvidado todo eso, ese es otro problema. Ese es otro problema. Y no, y como digo, no estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Estamos simplemente recordando de que nuestro Salvador vino al mundo y nació en Belén. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos celebrando su cumpleaños. Estamos dándole gracias a Dios y se adoptó el día que se celebraba el día de que nacía el sol de nuevo, el 25 de diciembre. Pues, qué mejor que celebrar que la luz del mundo viene a nosotros. Pero eso un poquito más después. Solo quiero brevemente hablar de eso. Ahora, otra cosa es que hay una objeción acerca de Navidad. El arbolito. Ya se leí el versículo en Jeremías donde habla de que las costumbres de los pueblos humanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro la adornan, con clavos y martíros la firma para que no se mueva. Y por último el versículo 5 de Jeremías 10 está hablando de ídolos, no de un arbolito. La costumbre del arbolito viene de Martín Lutero. O sea, viene de hace como 500 o ya van a ser 600 años atrás. Vamos entrando a los 600 años. Hace en 1517 empezó la reforma pero lo que le quiero decir es de que ya van a ser 500 años. 500 años para entrar hace 600 años como dice mi papá. 40 para entrar a 41. Él fue el primero que agarró su hacha se fue al bosque cortó un pino y lo trajo a la casa y le puso manzanas para adornar. Por eso usted vea que hay manzanas en el arbolito venden manzanas artificiales para poner arbolitos porque Martín Lutero eso es lo que hizo. También ¿qué es lo que él hizo? También puso velitas en el árbol. De ahí viene la costumbre cristiana del arbolito. De ahí viene. No viene de Babilonia querido oyente viene de Martín Lutero y una vez más podemos ver como esta gente de que dice que aman a Dios que aman todo lo de él pero no se molestan no toman el tiempo de leer la historia de la iglesia. Están más preocupados de leer la historia de los paganos que la historia de la iglesia. ¿Cuál es mi objeción de estas personas de que dicen que no se tiene que celebrar la Navidad? ¿Cuál es la objeción más grande que tengo? Porque esta gente para mí llama la atención a sí misma. Llama la atención para que digan miren yo no yo no estoy haciendo lo que los otros pueblos hacen por lo tanto yo soy mejor y no lo están diciendo pero sí que lo están insinuando y a mí me choca eso porque si usted lee en Juan 1 6 al 9 dice vino un hombre llamado Juan Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran Juan no era la luz sino que vino para dar testimonio de la luz esa luz verdadera la que alumbra todo ser humano venía a este mundo nosotros también somos aquellos que están llevando esta luz a la gente no estamos queriendo llamar la atención a nosotros miren a mí porque yo no celebro la navidad yo soy más santo que ustedes no 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 tenemos que decir miren en esta época como en todos los días lo tuvimos que hacer pero en esta época que toda la gente está más suave para llevarle el evangelio el mensaje del cristianismo de que Jesús salva en este momento miren pueden ser salvos el salvador del mundo vino en una forma de un bebé para darnos vida eterna esto es lo que tenemos que hacer y claro el estas personas creen que es mejor no 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 seguir al mundo pues si están siguiendo al mundo porque el mundo rechaza el mundo detesta la navidad están haciendo exactamente lo que el mundo lo que el diablo quiere que hagan es poner abajo el nacimiento y lo que Cristo ha hecho por medio de la cruz porque no podemos tener cruz si no hay nacimiento así que mis queridos amigos después de que les he explicado de donde vienen los regalos para navidad de navidad dentro del cristianismo no dentro del paganismo porque celebramos la navidad en en 25 de diciembre no porque nosotros vamos a hacer las mismas cosas que estos paganos hacían no porque el cristianismo triunfó delante del imperio romano recordemos el imperio romano era el imperio más poderoso del mundo y el cristianismo lo venció porque es que el el santa claus no creemos santa claus santa nicolás no lo celebramos pero de ahí viene dar regalos y por qué damos regalos porque también hacemos recordatorio de lo que los reyes magos le llevaron a jesús no lo celebramos el santa claus que es que es